Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo un vídeo en la que se han abatido dos diamantes Un puma y una cabra de las rocosas Podían haber sido tres, pero el sistema penalizó por no impactar en órgano vital Y sin más preámbulo, comenzamos Acabamos de abrir el Hunter y lo primero que vamos a hacer va a ser Aumentar la amistad de Perrete, que la tenemos muy poquito baja Como cada vez que entramos, sentamos a Perrete Vamos a jugar un poquito con él Venga Perrete, dame la patita Ahora lo vamos a acariciar un poquito A ver que amistad tenemos Natural no ha subido, ahora no sube ya Tenemos dos corazones Y ya con esto podemos ir a cazar Son las 7 de la mañana Vamos a visitar unos hábitats de puma que tenemos ahí Unos bebederos Nos vamos a acercar a la orilla aquí del acantiladito, de la cuesta que tenemos Y vigilamos así el lago y a ver que nos encontramos Esta zona es muy buena zona de pumas a esta hora de la mañana Entre las 6 y las 8 Como vais a ver, mirad, escuchamos ahí los pumas Veis los bebederos, que tenemos dos bebederos ahí Y vamos a ver que nos encontramos Ya hemos escuchado una llamada de aparellamiento Tenemos uno ahí abajo Vamos a ir despacito Y a ver que nos encontramos Hasta que no lleguemos al borde de la cuesta del pequeño acantilado que hay No vamos a ver el lago Vamos mirando A ver si la orilla de frente Aunque está muy largo Y aquí hacia abajo Puesto que hemos escuchado la llamada Vamos a ver Un poquito más adelante Seguimos mirando No vemos nada por esa orilla Pues nos vamos a atascar un poquito más Despacito Sin hacer mucho ruido Vamos a ver allí Allí tenemos uno Mira, ahí tenemos un 7 Ahí tenemos otro 7 Ya tenemos dos Vamos a acercarnos un poquito más 7, 7 Ahí tenemos los dos Vamos a ver si hay alguno más por este lado Mira, ahí tenemos una hembra Ahí tenemos otros 7 Vamos a seguir mirando No vemos nada Pues nos vamos a acercar un poquito más a la orilla ¿Veis cómo están en el abrevadero a la hora que nos dice? Ahí tenemos el 7 Este que hemos visto antes Fijaros siempre en los hábitats Bien sea abrevadero, comedero, descanso Vamos a mirar Ahí tenemos otro 7 Mira, un legendario Un legendario Tenemos ahí un legendario Hay otra hembra Madre mía Tenemos 5 animales allí Vamos a acercarnos hasta la orilla Para poder hacer el lance Una distancia óptima Siempre y cuando sea inferior a 300 metros Escuchamos las llamadas de apareamiento Por aquí, por esta zona Tiene que haber otro Pero no lo localizo Pues nada Seguimos descendiendo la puesta Vamos a ir ahora agachaditos Despacito Para que no nos vean Tenemos ahí el legendario Esta de frente No tenemos muy buen ángulo Pero nada Vamos a seguir avanzando Hasta que lleguemos a la orilla Y ya tendremos una trayectoria limpia Para poder hacer los lances Seguimos viendo los animales ¿Ves la concentración que tiene allí? Mira, escuchamos aquí otra llamada Un macho Vamos a ver Vamos a ver Ahí lo tenemos Otro legendario Otro legendario Muy justito Pero un legendario Cogemos el 30-06 A ver si se nos girara Se nos gira ahora A ver si podemos hacer el lance Respiramos Vamos, vamos Disparamos Vaya Yo creo que le he dado un poquito trasero Le he dado un poquito trasero Y seguramente nos va a penalizar Ese disparo Vamos a ver si lo busco Aquí entre las orillas Aquí está detrás de los matorrales No, sí No le hemos dado muy bien Porque todavía no está muerto A ver si lo localizo No, yo creo que ya ha muerto Pero nos va a penalizar Nos va a penalizar Así que vamos a A localizar a los otros Este ya lo recogeremos Vamos a ver Ahí está el legendario Veis como se nos marca el abrevadero Si ya está muerto Se nos marca el abrevadero Tenemos un abrevadero en cada orilla Recordad De 6 a 8 Suelen estar aquí los animales Así que no tenéis más que ir al puesto Y acercaros despacito hacia el lago Y encontraréis una buena cantidad de pumas Y espero que sean de buen nivel Seguimos avanzando despacito Sin prisa pero sin pausa Que en este juego Las prisas no son buenas Aquí tenemos que tener paciencia Y mucha paciencia Ya estamos llegando casi a la zona del lago Localizamos nuestros animales ahí Para que no se nos vayan Hay que estar pendiente No vaya a ser que Que se les pase la hora del abrevadero En este caso del bebedero Y se nos vayan por la colina arriba Y allá es difícil subir Estamos llegando ya casi a donde abatimos el legendario Y vamos a ver que puntuación nos arroja Aquí tenemos la sangre Es un sangrado medio Me va a dar que Que no hemos impactado muy bien Pero bueno Ahora saldremos Saldremos de duda Vamos en medio A través de los arbustos Porque así Los que están enfrente No nos van a ver Ya vemos ahí El contorno Conocían del animal Y a ver que puntuación nos arroja Vemos aquí otro sangrado Sangrado medio Y no lo sé Porque yo creo que Le hemos dado un poquito trasero Pero bueno No siempre vamos a A acertar todos los impactos También fallamos de vez en cuando No somos máquinas Y muchas veces nos precipitamos A la hora de hacer un Un disparo Vemos aquí más sangrado Eso significa que Que el animal ha corrido mucho Y cuando un animal corre mucho Es sinónimo De que nos va a penalizar Ya lo vimos allí Nos vamos a echar ahora Un poquito de repelente Puesto que nos estamos Acercando mucho ya A la zona de donde están Los otros animales Allí los pumas Como he dicho Ya vemos allí el contorno Y a ver que puntuación Nos arroja nuestro Nuestro puma legendario Y espero que no sea un tron Así que ya está aquí Ya lo vemos 39 puntos Nos ha penalizado Un oro No hubiera sido un diamante Justito Justito Pero es un oro Ves que no No hemos impactado bien En fin ¿Qué le vamos a hacer? Así que vamos a continuar Y vamos a centrarnos En aquellos animales Que tenemos allí enfrente Mira ahí tenemos el 7 Dos 7 grises Vamos a ver Ahí tenemos el legendario Así que cogemos Calibramos el rifle 700 metros Apuntamos Vamos bajando Contenemos respiración Ahí no Otra vez Disparamos a uno Disparamos al otro Que está del lado Vamos a ver Si podemos disparar A estos Que estaban aquí Han salido corriendo Si los veo Vamos a localizar Había dos grises aquí Nivel 7 Mira ahí tenemos uno Se ha quedado ahí Detrás del árbol Cogemos el rifle Vamos a ver Y Disparamos Voy a ver el otro Que sale corriendo Si podemos Dispara No Ya no lo vemos Vamos a ver Donde está el corazón Ahí vemos a otro Y disparamos No A ese no A ese le hemos dado A la pata Le hemos dado A la pata Vamos a ver la presión Y nos vamos a recogerlos Ya hemos avanzado Hemos ido por toda La orilla del lago Y ahora vamos a A recoger Nuestros Nuestros animales Tenemos un oro gris 7 36,70 Vamos A recoger A otro Tenemos un mítico 37,80 En pleno corazón Que disparo más bueno Me ha salido Vamos a ver Si recogemos Al legendario Que estaba por aquí Si ya lo vemos ahí Ya ve la puntuación Que nos Que nos arroja Un diamante 39,20 Un diamante Pequeñito Pero muy bueno Pueden haber sido dos En esta zona De abrevadero Así que este Lo vamos a A disecar Y vamos a ver Que hemos hecho Más impactos A ver si Si localizo No va a ser un impacto En órgano No vital Venga perrete Búscamelo Espero que le hayan subido Colín arriba Porque Es prácticamente Imposible subir Por allí Ya sale perrete Si van Van hacia arriba La verdad La verdad Es que los animales Pueden subir Fácilmente Pero a nosotros No nos cuesta subir Tendrían que Tener la opción De podernos Ayudarnos Con las manos A cuatro A cuatro patas Y subir Pero Pero no es posible De momento Vemos que La huella Va para arriba A lo largo De esta pequeña colina Aquí en el En el cráter Del lago Porque parece que Es un volcán Y como si fuera Un cráter Vamos subiendo Seguimos subiendo Ya nos cuesta subir Y a ver Por donde van Estos animales Nada Vemos que El sangrado Es mínimo Hemos impactado mal Y estos animales Han salido huyendo Y nos va a costar Nos va a costar A cogerlo Vamos a ver Si podemos Buscar una zona De ascensión Seguimos Las huellas Pero nos cuesta Nos cuesta extender Y me parece Que va a llegar El momento De que no De que no va a ser posible Ya estamos En la pedriza Por aquí Ya no podemos subir Vamos a buscar Otro Otro sitio A ver Si lo encontramos No 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 podemos subir Se nos hace Muy cuesta arriba No podemos subir Así que yo creo Que os voy a poner El mapa Para que veáis Donde han sido Abatidos Los animales Y nos iremos A otro sitio ¿Veis? Aquí tenemos La zona El hábitat Y los dos animales Perdón Los dos animales No Los dos hábitats Los dos abrevaderos Que había En este lago Nos hemos desplazado Un poquito más Al este De donde cazamos Los pumas Vemos Hay un nivel 3 Ahí vemos Otra cabra Mira Un nivel 5 Un nivel 5 media Así que nos vamos A preparar Para hacer el lance Con el 30-06 A ver si sale La cabra Detrás de ese abeto Y podemos Hacer el lance Ya la vemos Apuntamos Y disparamos A una Ha sido muerta Doble pulmón Vamos a ver Si podemos hacer El lance a la otra Que de menos Ahí sale corriendo Mira Allí sale corriendo Y disparamos Y también muerta También abatida Como os decía Estamos en el puesto Que está Al este Del lago Donde abatimos Los Los pumas Aquí también Tengo unos abrevaderos De puma Y de cabra De las racosas Incluso de cirvomulo Serán las 11 y pico De la mañana De la hora del juego Eso significa Que han subido Desde el lago Hacia arriba Puesto que Me parece Que la hora De ese abrevadero Es hasta las 11 Y vamos Y vamos a Intentar localizar Los animales Nos guiamos Por el GPS Ya vemos Allí La señal Del animal Avistado Que yo siempre Le digo Paragüita Pero resulta Que es un jabalí Si lo miramos Bien Es la La forma De un jabalí Y ya que estamos Por aquí Vamos a seguir Mirando Por si hubiera Algún otro animal Y pudiéramos Hacer otro lance Que hubiera Un pequeño rebaño Y las cabras Se hayan ido Para arriba Pero no vemos Nada Así que nos vamos Guiando con Con el GPS Y ya luego Le diremos A Parrete Que lo vaya buscando Vamos avanzando Despacito No queremos Hacer ruido Puesto que Por esta zona También podemos Encontrar Desde pavo Cervo Mulo Venga Parrete Búscamelo ya Incluso algún oso También se pueden Ver Algún Alce de las montañas Pero Ya por la tarde No a esta hora Ya sale Parrete Y como una Se la hacen A recoger Nuestro animal Y vamos a ver La puntuación Que arroja Vemos ahí El contorno Ya no sé Si es el nivel 3 O el nivel 5 media Vemos el sangrado Ha sido un doble pulmón Un disparo muy bueno Y a ver Efectivamente Ha sido un disparo En el corazón Un nivel 3 Una plata 77 con 60 Iba a la carrera Y le hemos impactado Muy bien Hemos adelantado El tiro Para compensar La velocidad Que llevaba el animal Y vamos a Recoger Al nivel 5 Media Ya sale Parrete A buscarlo Y vamos Vamos a ver Si lo localizamos No lo vemos todavía Puesto que tenemos Aquí estos abetos Delante Pero ya nos dice El GPS Que estamos Muy cerquita Ya nos llama Parrete Ya lo ha localizado Venga Siéntate No haga mucho ruido Porque puede haber Más animales Por aquí Y vamos a ver La puntuación Que Que nos arroja Un diamante 111 Con 70 Muy buen impacto La verdad Que tiene unos cuernos Muy bonitos Madre mía Que cuernos tiene La verdad Que es bonito El animal Dentro de lo feo Porque la verdad Que es un animal feo Pero sin embargo A la vez Es bonito Vamos a disecarlo Y vamos a A el ojear A Parrete Un poquito Que lo está haciendo Muy bien Vamos a darle Una galleta Para subirle La amistad No le ha subido Así que Lo vamos a Acariciar Un poquito Lo lojemos otra vez Venga Vamos a acariciarlo Y ahora ya vemos Que le sube La amistad Es conveniente Tener la amistad Subida En el perro Porque si no Luego no No nos va a hacer caso Venga Ya se la subimos Del todo Ya somos mejores amigos Y ahora Pues yo creo Que vamos a acercarnos Un poquito Hacia el lago Voy a poner el mapa Para que veáis Donde han sido abatidos Veis el puesto Y veis donde Donde abatimos Los Los pumas Así que yo creo Que me voy a ir A montar el vídeo Y eso es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima